Música Me vas a dar las gracias por el plustro Si, tal vez Pero tiene dientes afilados No como Bonnie Ya, mi padre dice que es como un atrapadeo Es divertido si pierdes Tal vez pierda Hey, pérdido, feliz cumpleaños Axel, para Yeah, Axel, para, si no lloraré Deja a mí, Axel O se lo diré a mamá ¿Acaso te vas a defender con tu estúpido oso de mierda? ¿En serio me lo estás diciendo? Déjalo Es su cumpleaños Calla, pequeña perra No puedo creer que lo defiende una mujer Wow, tu hermano es como una especie de bebé, ¿no? Es hilarante Oigan, chicos ¿Por qué no vamos a llevar a este hombrecito a ver? No, por favor Vamos, chicos Ya lo habéis oído Él quiere conocerlo más de cerca No quiero ir ¿Ya lo habéis oído, chicos? Hey ¿Qué estáis haciendo? Cuidado con lo que hacéis Muy bien, chicos Vamos a... Hey, para ya, chicos Para ¿A él crees? ¿Pareis? No, chicos Para No, no ¡Ajistadme! ¡Alguien me salve! ¿Kenny? Oh, mierda ¿Kenny? ¿Kenny? Lo siento, lo siento, lo siento mucho